Miren, ¿dónde me iría? Aquí Martín, ahí, en esa esquina Martín, ¿tú lo remata antes? Sí Sí, arriba ¿Pero con cuál peleamos? Porque ustedes están para allá Nos matamos para el túnel ¿Eh? Hay gente en el túnel Aquí, aquí, aquí Abajo Abajo, abajo Uno adelante Arriba, segundo piso Mierda, mi hermano Mierda Mierda, ¿cómo entran? Ah, es el otro equipo Mira cómo entró ese tigre ahí, bro Lo mató a los tres Mierda, ¿verdad? Mierda, ¿verdad? Mierda, ¿verdad? Ese juega en teclado y ratón Mira cómo entira El diablo 13 kills Mierda, está hackeado Mierda, míralo Mierda, míralo ¡Way! El diablo Se burlan, se burlan, ahí los tigres Mierda, míralo Mierda, míralo